Virales que tienen que ver con los padres, en este caso un padre bastante especial que la descoce con la computadora Fíjense los efectos que le hace a uno de sus hijos Adentro lo hace aparecer en otro lado Mirá, un jugadito tranqui y mirá lo que le hace, mirá lo que mece adentro de la casa ¿Cómo maneja la computadora el padre? Mirá, los efectos especiales Claro, el niño en el momento dice ¿para qué estoy haciendo esto? Pero después, mirá, sale volando ¿Voló? Es maravilloso y después se siente todo un superhéroe en el hipopótamo adentro de la casa Es brillante realmente Ah, pero un genio Mirá, la nube adentro de la casa como si estuviera lloviendo Lo hace vivir en un mundo de fantasía Qué genial, ¿no? Impresionante Hoy con la compu y la animación se puede hacer cualquier cosa Ese papá debe trabajar en algo, claro, porque la tiene más De Apple, el padre mínimo, mirá Muy clara Mirá, como le hace un robot y es No se queda como un héroe, mirá con el perro El dinosaurio que hace aparecer Y este, mirá, se siente un héroe, mirá el chico Se le cae, se le cae, se le cae Claro Ah, mirá el poder que tiene Siempre trae un bolset en esa Los juegos artificiales y uno que explota todo Es tremendo, mirá, dispara con esa ¡Pum! Revienta la casa Muy bueno Pensé que todo esto es un video recostra simple Que lo debe hacer con el celular Y después, la magia obviamente está en la computadora, en la animación Claro, toda la edición Pero esto no es normal, digamos Bueno, en una tarde te lo hago Esto es una calidad de animación Muy elevada, es muy experto Mirá el piso de lava que le hace Es realmente maravilloso este padre que lo hace sentir un héroe Mirá, Star Wars y se rompe toda la gondola Y mirá, le voy diciendo ¿Qué pasó? Realmente espectacular este video viral que tiene que ver con mi hijo superior Mirá, me lo dejó Es muy bueno ¿Y ese cómo lo habrá hecho? ¿Lo habrá colgado el chico ahí arriba? Era un satélite Ah, un satélite, genial Eso, muy bueno Vamos a hacer romper todo Es maravilloso lo que hace el padre con su hijo Genial, genial Ahí está el videíto viral Lo lindo es cuando el nene sea grande y vea todo esto Claro Te va a decir, mirá cómo te hacía entretener Mirá cómo tenía que jugar vos Cuando el nene sea grande Se va a poder hacer eso con un celular Claro ¿Esta el cual? Exactamente Este se va El piso de lava El piso de lava ¿Sabes que me cansa que quema todo? Ah